Oh, 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 oh Who's this? Ja, 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 Ja Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los mirenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina.